¡Suscríbete al canal! Te voy a recordar dónde coño tenía que ir ahora Por cierto, ¿eso es un cofre que ya puedo abrir? Sí, es un cofre que ya puedo abrir Bueno, voy a hacer esto lo primero Vale, 100 rupias Vale, eh... Acabo de recordar... Mierda, ¿me van a hacer...? Vale, no, no me van a hacer volar Puedo caer aquí directamente No me jodas que no vas a llegar, Link Vale, eh... Voy a la tienda del... Del tío este... La tienda flotante esta, ¿dónde coño está? No tengo ni idea ¿Dónde coño he metido la tienda? Creo que lo veo por ahí No, es el molino Vale, pero bueno, está aquí Vale, eh... Ahora ya por huevos O sea, ya estamos casi al final del juego Me tiene que dar... Me tiene que dar la... Me tiene que dar la misión ya, macho Pero si no... No me hablas todavía, de verdad A ver... A lo mejor tengo que ir primero A hablar con el otro Déjame dormir, yo que sé a ver Pero es que tenía que estar ya deprimido Coño, de que había perdido a su bicho Pero no, tío O sea, que estamos al puto final del juego Que me he quedado un templo, coño Y que voy a hacer todas las gemas de gratitud Antes de... Antes de ir al templo Venga Corre, Link No, no puedo saltar por ahí De verdad que no me hablas tú Porque tienes todavía al bicho, cabrón Bueno, pues nada Tendré que irme Joder, que he perdido de tiempo Bueno, voy a hacerlo de día otra vez Me voy a la isla esta que hay en las nubes Donde está el... El espárrago este Amigo de Gastón Es que no me acuerdo cómo se llama Y tampoco es que me importe demasiado A ver, me voy a echar un poco para atrás Que el... Eh, pues nada ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 1150 O sea, ni aunque... Ahora mismo creo que me pedían 1600 O algo así por el... Por la pieza de corazón Cuando complete la misión me va a ser 800 solo Que me lo deja a mitad de precio A ver Me voy... Me voy a coger el crupe Que me voy a ir a la isla esta flotante Aunque... Creo que también tenía alguna otra misión por aquí Pero no, va a ser más rápido irme a la isla flotante Que quiero comprobar A ver si es que tengo que hacer esa prueba una vez Por lo menos para que me... Para que me den la de las gemas de gratitud o algo Porque si no, no lo entiendo Tengo por cierto cuántas gemas de gratitud ahora mismo 65 Me faltan tres pruebas por completar Que es esta que quiero hacer ahora Y otras dos Que son... Ahora las veréis también Creo que las puedo hacer ya también ¿Tú qué tienes? Una rupia verde para eso no merece la pena Vale, a ver si por lo menos El hombre este está ya en la isla esa Y aunque sea Si no me da la misión de las gemas de gratitud Que me deje jugar a su estúpido minijuego Bueno, a ver, por cierto Aquí Tengo que ir a por dos cofres Y esta Y esta es la isla a la que tengo que ir Bueno, voy primero por los cofres Y esta es la que tengo que ir a la de las gemas de gratitud Y esta es la que tengo que ir a la de las gemas de gratitud Venga A ver, ¿qué isla es esta? Ah, vale Ya recuerdo esta isla A ver, esto porque lo estoy rompiendo No, aquí no hay nadie Ah, vale Puedo pasar de eso Puñetero culo Que es lo que estaba buscando Querido, esos bichos No vale para nada luchar contra ellos No te dan nada Nunca O al menos a mí no A ver, aquí tengo un cofre Pero había dos Carcaj pequeño Ya tengo uno Así que espero tener todos los huecos Vale Es toda la mierda Por cierto Si no tengo la cuarta botella Entonces que tengo yo aquí Que me sobra Ah, otra Saco de bombas extra Eso lo tengo que guardar Que no se me olvide No hay ninguna forma de salir de aquí, ¿verdad? Salvo cavando Pues tiene que haber otro agujero por ahí Para meterme Venga ya Ahí hay otro agujero Vale Tú no me persigas Vale Vale, a ver Cofre, cofre, cofre ¿Dónde está? Aquí está Vale, una vez hecho esto ya Ya puedo Ah, y la puta botella Aquí estaba Vale, ahora tengo que Volver a la consigna A cambiar la botella Por el saco de bombas extra Que tengo Que no sé para qué lo tengo Pero primero voy a completar La prueba esta Que me da el espárrago A ver, pasando Del bicho Bueno Bueno, voy a ir a la isla Que me toca Ah, creo que lo puedo ver ya Prácticamente desde aquí Eso es de ahí, ¿no? ¿De tú? Sí, eso es ¿Qué haces aquí? Hola, Link ¿Qué caso de encontrar? ¿Qué voz tienes? Es que es muy raro Me moví una nube gordísima Y acabé en este lugar Al principio no sabía qué hacer Pero luego ya con suelo Es el hábitat perfecto Para los insectos La isla está He decidido juntar un montón De insectos Y a cazarlos Que vas Nada Esto es una prueba Puedes conseguir Rupias No sé si a lo mejor También una No, no Espérate Este tío te regala insectos Cuando Al experto siempre Tenías que conocerlo En menos de no sé cuánto tiempo Y te daba Pues cinco bichos raros Pero vamos Que es una tontería Esto, bueno Me lo sabía de memoria La ruta que había que seguir Si no la ha cambiado Y si me acuerdo Creo que son los mismos A ver, eso de ahí No lo tengo que tirar Bien A ver, si no me equipo esto Mal, vamos Ven Ven, que tú eres uno De los que necesito Vale A ver, corre Aquí tengo A otro de los que necesito Hijo de puta No te vayas para abajo A hacer la pose Cada vez que atraves Un bicho Link Macho Ay, mierda Creo que Que os den Venir Que no que me piquéis Vale Aquí es otro de los bichos Joder A ver si completo la prueba Hasta una vez Por lo menos Para que deje de salirme Cada vez Haz captura a este bicho Haz captura a este otro bicho Oye, oye, oye Se me ha quedado grillado El mando Link No para de Andar hacia aquí Oye, tú Hola No puedo poner pausa No puedo hacer nada Míralo Oye Que va hacia abajo El solo Tú A ver Desconectar el nonchaku Macho Pues se ha rayado A ver Vuelve para dentro ¿Ya? ¿Ya te has calmado? A ver Vamos a capturar Los bichos ¿Eh tú? Hija puta Nada Pues voy a completar La prueba En dos horas y media A ver Ven Pues creo que no me tenía Que bajar aquí abajo Tan pronto Me parece que me dejaba Un bicho arriba ¿Dónde está el otro Tanto que había por aquí? Bueno, creo que se Ya lo tenía De todas formas Tírate por el agujero No, estos no eran necesarios Me parece O sí A ver qué me dice No, la lucierna Está acá ¿Quieres dejar de mirarla? A ver Aquí está el otro De estos Y aquí está Este Tú, tú, tú Cógele, tío Que estos se van Son unos cabrones Vale Aquí abajo Me parece que nada más Y ahora De eso ya tengo Los dos Allá abajo Me parece que no había nada O eso espero Mariposa Ya tengo No sé si este Lo tengo ya Pero O sea Hacían falta dos Bien Ahora Tú 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 no haces falta Faltan tres Ahora no me voy a acordar Dónde estaban Ya tenía que haber Completado la prueba Me parece Para que me dieran luego Vale El escaracorno Este de farones Y me parece que me falta El que me dejaba arriba Ya verás Arriba había una hormiga Solo No, no, no No salgas volando Que a ti te necesito A esperar A que vuelva Que todos vuelven Pero tenía que haber Cogido arriba La hormiga Que me falta Venga, hombre Que volver Joder Voy arriba Porque no quiere Volver el puto bicho Voy arriba Y luego vuelvo Al palo ese Otra vez Macho Mierda La estamina La hormiga Estaba Aquí estás Que es cuando Se va a empezar A brillar el mando Y estoy donde he querido A ver ¿Ha vuelto ya? Sí, ha vuelto ya Ahora vayamos con tranquilidad Ya está, coño Vale Si hubiera Si lo hubiera hecho Toda la primera Y esto no se hubiera tirado Antes de conseguir la hormiga Pues casi un minuto menos Ya que te da Centro En menos Joder Hay que intentar hacerlo En menos de 3 minutos Bueno, me da 80 rupias Bueno, pues mejor La verdad A mi me parece mejor Que me des rupias Que no mierda De insectos Pero bueno Quiero volver a hacerlo Una vez más Me parece que entonces Tendré que hacer Voy a hacerlo una vez más Y luego Supongo que entonces La misión del puto comerciante De los huevos Tendré que hacerla Ya después del templo Macho Al final del puto juego De verdad O sea, además Al final imposible Voy a hacerlo una vez Como supuestamente Hay que hacerlo Si no se me grilla Del mando ni nada Porque me parece Que tienes que hacerlo A menos de 2 minutos y medio O algo así Porque luego Este tiene el bicho No, no huyas Coño Tú también No, no, no Lo he mantenido pulsado A poco tiempo, tío No me estafes Espérate ¿Ese es uno de ellos? No, quitar, quitar, quitar Ah, miro O sea, la puta porra No, no, no Madre que le parió, macho Y sigue la abeja Dando por culo, ¿sabes? ¿Quieres apuntarle? Mariposa, ven No, deja de saltar tanto Y luego si te digo Que te caigas Cáete Pues nada Lo he vuelto a hacer mal Venga ya Rompe la puta Tela araña Nada Pues mi puto caso Joder, hombre Míralo Es que eres estúpido Link Que le he dado al B Un toque No me di ahora Para que Para que cambie de objeto Macho Me está haciendo esto Muchos gilipollas Mira, que le den por culo No puedo cancelar La puta misión de mierda Quiero cancelar la misión Si ya no me la voy a hacer En buen tiempo Si he matado a uno de los bichos A ver Coge al otro Por lo menos Mariquita De esta sensación Falta No, ¿verdad? No Vale, para la próxima vez No cogerlo A ver si podemos esta vez No Ahuyento a este estúpido bicho Pero es que me encanta A ver si salga todo mal Cuando estoy grabando Cojones Ya es posible No caerme Por el sitio Más estúpido Cogelo Tranquilidad A ver Se ha tenido que regenerar Ya este Aquí estás Menos de 3 minutos son Pero podría haberlo hecho En bastante menos tiempo Si esto no hubiera hecho Lo que ha querido Se acabó Venga Ha sido muy rápido Podría ser Mejor que ha haber Que sí Menos de 2 minutos Lo podría haber hecho Si esto hubiera querido Toma 5 insectos de mierda 5 además Más mariquitas De los juegos Que tengo un montón O tenía Hasta que se las vendía A este mismo O sea Me las está devolviendo Le vendí 5 Y me está dando 5 Ahora de premio Es que sí Vale A mi mierda misión Bueno Entonces no puedo hacer La de las gemas de reditud Todavía Por lo que parece ser Bueno Pues por lo visto Se encuentra este tío O se encuentra O se lo roba Porque tú vas a ver No son gente de fía Se encuentra El insecto este Con el que siempre está Por las noches El tío de la tienda Esta de los regalos Bueno La tienda de los La tienda flotante Entonces pues dice Pues supera esto En menos de no sé cuánto tiempo La prueba en experto Es exactamente igual No cambia nada Y te lo doy Entonces pues lo completas Te da el bicho Se lo devuelves Te da 5 gemas de gratitud Y te hace un descuento Del 50% En el objeto que quieras O sea En el corazón Que es el más caro Entonces voy a hacer Las otras dos pruebas Que creo que ya puedo hacerlas Macho Pues si no Pues si no es que me están Dando plantón Aquí en el pueblo Macho Me están haciendo vacío Venga Entra Porque ya ha pasado Bastante tiempo Desde que no vengo A hacer sus estúpidas pruebas Como para que no me den ninguna Bueno pues tengo que ir A hablar con el profesor Este La verdad es que no voy a decir nombres Porque no me acuerdo nunca No te comas el tordellino Este del pelo blanco No Hay que hacer una misión Para él Y hay que hacer una misión Para los del calabarzas A ver Vamos al colegio Venga manos Prisica Entra Vale Este es Bujel El de las plantas Que tiene aquí un montón de plantas En su habitación Si vale Por lo menos me habla Menos mal Bueno que quiere usted Has podido hablar con Narisa Ah si Eso ya lo hice A ti A tu pelica rojo No hay nada que se resista Vale Tenéis un ardo camino Por delante Tal 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 Por esto Ya lo que quisiera pedirte Como bien sabes Soy amante de la botánica Y tengo la mayor colección de plantas De toda el tarea Esto ya es Tienes que salvar el mundo Bueno pues Pierde el tiempo Cogiendo una planta Para mi Que coño es esto Mi colección de plantas Ya está completa Y me deja un poco Así Si no quedarán especies nuevas Por descubrir en algún lugar Como por ejemplo Bajo tierra O sea bajo las nubes Perdón ¿Me ayudas? Bueno venga Si total ¿Qué tengo mejor que hacer? ¿Rescatar a Zelda? ¿Encontrar a ti fuerza? Eso es secundario Vamos a coger plantas Para ti Y bueno Eh tú Puedo añadir la planta Que busca esta persona Lista de objetivos del rastreador No obstante En caso de tono de un cargo Tal 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 Si Búscalo No me hace falta Pero búscalo La planta Bueno sí Esa planta No tiene nada que ver Con lo que vamos a coger A ver La planta más rara Que hayáis visto En la superficie ¿Qué os viene a la cabeza? Voy directamente A por ella Venga Menos mal que se puede Por lo menos Dar volteretas Dentro de los edificios Para ir más rápido Porque si no Voy por cierto También a aceptar La misión del calabarza Directamente De hecho voy a poner El rastreador De hecho También hay que buscar Algo bajo tierra Voy a poner el rastreador En la misión Que me van a pedir En el calabarza Porque no me acuerdo Exactamente donde era Y la de La de la planta Si que le sé donde era ¿Dónde coño está el calabarza? Es eso del fondo No Venga Pájaros Que era muy lento Creo que ni siquiera Me hacía falta entrar Ahora que lo pienso Me parece que estaba La misión En el jardín trasero Este que tenían A ver si me la da ya Que a lo mejor No me la da Si, si me la da bien Oye muchas gracias Por lo de las calabazas Toca volver a plantar Pero si están las calabazas Si están salía Hay que rupturar el huerto Y prepararlo bien Es un montón de trabajo Para mi sola ¿Dónde podría encontrar Alguien al que se le dé Que bien cavar hoyos Y esas cosas Yo me sé de Una raza entera Que sabe cavar hoyos Hay una otra probabilidad De que se trata De la tarea Con las gemas de gratitud Procedo a ajustar Para buscar a alguien Que pueda ayudar A la chica A labrar el huerto No obstante Que ha tratado No un cargo Bueno El anterior Desaparecerá Que es el de la planta Eh Si Voy a quitar El de la planta Porque el de la planta Sé donde está Y este no estoy tan seguro La abriego Ahí Calabaza Espero que No esté diciendo Para que te calles Venga ¿Qué digo? ¿Para qué tienes Que plantar semillas Si tienes todo el huerto Crecido? Mira Te ayudo Si quieres a destruirlo Pero Vamos Que ya tienes Las calabazas Con mucha necesidad Ayuda transportándolas Otra vez Pero no Bueno Me tiro a la mierda Voy primero A por la planta Vamos Ya estoy ahí Vale A ver El lugar que deseo Es El interior del bosque Me parece que era Vale Si Ahora La planta Estaba Yo creo Subiendo por aquí Nada Espérate Que ahora Me sitúe Yo donde estoy En el bosque Ahora Uy Casi fallo A ver Tengo que ir aquí Al queue Joder ¿Tú qué haces aquí? Has conseguido Una toplasmota Venga Si tengo ¿Cuántos? Tengo 20 Tengo 20 A ver Eh ¿Dónde está El resto De tus Bueno El caso es que Bueno La planta más rara Es uno de los Quews estos Lo que no recuerdo Es dónde está El que había que buscar A ver A ver ¿Dónde coño Están los Quews? No veo Ningún Quew Desame Tío A ver Espérate Voy a volver Voy a volver a subir A donde estaba Pensaba que estaban Al lado del Ganyan este Pero no están Seguramente Están en el claro Este del bosque Donde había uno De ellos Por aquí A través del árbol Voy a mirar aquí Joder Y esta bomba ¿De cuándo está? Eso antes no estaba Venga De verdad De verdad Que me vas a poner Como que esto es Un secreto Macho No Así no se entra Link Así sí Anda Anda Ay mierda Que se me ha olvidado Coger La otra botella Cago en Pues nada Un nada desperdiciado Pero bueno Venga ya No me vas a hacer Equilibrimos Espérate Déjame caerme Primero Voy a tirar Las cosas esas Link Vertical Ahí Más Corre Bien A ver Queues No hay queues Por el amor de Ah sí Eso es el queue Vale Pensaba que era una planta De estas que salía Creo que tú eras El que tenía que llevarme Hola otra vez amigo De tanto esconderme Tengo los hombros destrozados No tienes hombros No te imaginas La fatiga Que da Pasarse la vida Sentado ¿Sabes? Todo está muy contento De que el bosque Para la paz Pero todavía no me lo creo Ah venga No existe Un lugar apacible Donde vivir tranquilo Y tener que vivir Sin esconderse Vaya que casualidad Tienes que llevarme ahí Y venga Vamos a llevar al robot O sea De origen vegetal Es del 40% Eso quiere decir Que la mayor parte De las probabilidades Es que no sea vegetal Venga Ahora tenemos que llevarle La planta Pingüino Al bujel ¿Cómo va? Eso fue Venga Esto lo que quieres Que me lleve El puto pingüero Ni se inmuta Vamos Os quiero que nos vayamos Un poco a la mierda De aquí Pues efectivamente Vámonos No Agarra Vale Y ahora Bueno Tengo que ajustar El punto Para volvernos A hacer este Más cercano Y por más cercano Quiero decir Deambular aquí Como un imbécil Sin saber Donde estoy yendo A ver Tenía que haber Un punto guardado Aquí ¿No? Sí Esto me devuelve Al principio Pero hay un punto guardado Al lado Creo Ahí está Vámonos A celestea Le he dado Al lado Venga Vale Vamos a Altaria Y voy a recuperar Voy a coger la botella Que tengo guardada Ahí Y que no la tengo guardada Para nada En la consigna Y a dejar El saco de bombas extra Macho Que es que no me acordaba yo Que tenía esa gilipollez Vamos primero al colegio Que es lo más importante Ahora ¿Por dónde entra el robot Con el Con el bicho? Si estamos a cubierto Esta planta A ver tú Aquí te traigo La planta Oya Recién pescado Del bosque Si te ofrece algo más Venga Que sí Bueno No me interesa Tío Oh Nuestro mundo está lleno De sorpresas Tal, tal, tal No sabes la gratitud Que siento en estos momentos No te preocupes Cuidaré bien Y no te pienso pagar nada Con la excusa De que las gemas de gratitud Aquí oscuren todos El bulto, macho Bueno Me parece que con 70 De todas formas Bartolo me daba algo ¿No? Pues voy para allá Nada Que de verdad Podéis iros todos a la mierda En banda Tarracanos A ver Bartolo Bueno, espérate Primero ya que estoy aquí al lado Voy a hablar con Grullo Que ahora es muy fuerte Supuestamente ¿Qué ejercicio te podría Mantener la forma? Las deflexiones ya me da lo mismo ¿Qué arco más chulo llega? Apuesto que eres El puto amo con el arco Efectivamente Aunque hiciera tres inflexiones El día no llegaría Solo los zapatos Pues ya lo sé Porque es un personaje De secundario De mierda Y yo voy de verde Me la voy a lanzar Calabazas al aire Y tú tienes que aceptarlas Con un arco Antes de que caigan Venga, que sí Pero me das una pieza de corazón ¿Verdad? Cuando A ver Esto A ver Hay que Acertar el mayor número posible De seguidas Porque cuanto Las seguidas cuestan Venga, sí Hijoputa, ¿sabes? Aún así me cobra, macho No me pagaste las pociones Sabes De De estamina Pero me cobras El minijuego, cabrón A ver Tengo que recargar Bastantes A ver Yo lo que hago No más o menos Dejar El arco por aquí Por más o menos La linterna esa Y luego ya Corregir la trayectoria Cuando vea Donde va Porque puede variar Bastante Oye, lo estoy haciendo bien Y todo Parece que el máximo Era 50 Así de Por calabaza Uy, casi se me va Hostia, ¿cuánto había que hacerse Para que me diera el pez de corazón? Porque a lo mejor me lo hago Mierda, tenía que hablar Nada, empezar de nuevo Puerto, algunas brillaban Por algún motivo Y te daban el doble Algunas que tiras Salían como brillando Y eso te daba Pues 30 o 40 O 50 Luego 10 Los puntos que te fuera a dar Multiplicado por 2 Uff Eso iba a mala intención, macho Hostia, no Digamos ya esa Mierda, nada He fallado No sé, debe hacerse 500 O algo así Para Joder, macho Es que eso Esa es fanamala Hostia, macho Venga, hombre Tírame un par más A ver si lo consigo Joder Eso no ha valido Una más Una más Una más Hasta que no toque el suelo No vale Ah, mierda Podría haberlo hecho Ya verás Como va a decir Que tenía que hacer 500 Va a decir Que tenía que hacer 500 Si es que lo tengo claro Le voy a decir Que bien Si eres muy bueno Tienes un buen premio Toma, aquí tienes Una mierda de flor Y 600 Cago en tu padre Nada, no lo pienso Intentarlo Creo que con 600 Será como te daba La pieza de corazón Pero ya te digo Los minijuegos No los voy a mostrar Seguramente Cómo se hacen Porque O sea, no voy a mostrar Hacer la puntuación entera Porque me puedo tirar Media hora en un minijuego Y no tengo ganas Pero estoy seguro Que creo que te daba No recuerdo Lo que premio Te daba Y luego una En una pieza de corazón O la pieza de corazón Era el premio De 600 puntos Pero bueno Que está bien Pero eso ¿A dónde coño Estoy yendo? Ah, Bartolo Persona A ver Ahora me parece Que me daba rupias O no sé Que me daba O una pieza de corazón Incluso O no No me va a dar Una pieza de corazón Bartolo O tal vez Sí A ver, Bartolo Tengo 70 cosas De estas Acepta esto Como salió en la actitud Ah, hostia Rupias Excelente Me gusta el dinero Necesito 80 Vale Venga Unas pocas más He conseguido Otra rupia dorada ¿Qué está pasando aquí? He completado dos pruebas Y no me he dado cuenta Bueno, ojo se ha bugueado Me gustaría ser una persona normal Venga, tráeme cosas 80, venga 80 es el máximo de rupias Así que por huevos Es 80 o nada Tengo ahora mismo Bueno Voy a completar la prueba Que se me olvida Voy a completar la prueba De ayudar al sembrado Que eso me dará ya 75 Tengo que buscar a un Moguri Lo que pasa es que no recuerdo Cual era exactamente Menos mal que me he guardado El El rastreo Y voy al volcán ¿Por qué le ha estado El volcán Aquí a la izquierda? Vale, allá Vale, ahora voy a buscar Póñetelo por aquí Tratando de recordar Donde estaba Me parece que si me voy Al pie del volcán Por ahí era A ver, ¿dónde aterrizo? Vale, sí Creo que podría ser por aquí Ahora Lo que pasa es que voy a deambular Un poco por aquí Vale, era dentro Yo creo que era Ah, espérate Si lo puedo Lo puedo rastrear Si era dentro de Del árbol ese O lo que sea Oh Menos mal ¿Cómo he llegado hasta ahí? Quita, hombre He matado a otro Por accidente Oye, ¿aquí para qué me venía ¿Para qué me valía venía? Para nada, ¿no? A ver Que estoy un poco desorientado Oye, aquí que hay Hostia, ¿esto para acabar? Claro, esto no lo llegué a hacer Va, son rupias Parece nada más Ah, pasando Creo que me perdió Con la gilipollas de querer ir Vale, aquí había otro punto de guardado Seguramente al que tenía que haber bajado Que no era el mismo Bueno, pero vale, ya estoy aquí Bueno, tengo que coger el cubo de la diosa Ese por cierto también Que me lo dejé Espérate Y el cofre, mierda El cofre que le den El cubo de la diosa Es más importante Se me ha olvidado utilizar el paracaídas Vale, otro cubo de la diosa Que tengo que ir a por el luego Y el viejo Bueno, si no hay duda Es ese ¿De tú? Uy, casi Hombre, chaval Volvamos a encontrarnos Muchísimas gracias por todo Este es el que me parece Este es el que es este Este me parece que era el del templo este Del durmiente O sea, el del fuego Que había una estatua durmiendo Y otra no Y no sé qué pollas Eh, yo No aguanto un día Me parece que va siendo hora Dejar mis obligaciones De jefe y empezar Cultivar Cultivar Mis aficiones y pasatiempo Faltaba que lo pusieran en rojo Me gustaría comenzar a llevar Un estilo de vida más reposado Pues Si te vienes conmigo Quiero poder encontrar Trabajo en lo que me parece Cine igualmente de talento Sabes Lo vamos a A sembrar Lo vamos a llevar a sembrar Al viejo El único trabajo que me gusta Os atajo es Estáis poniendo el calabarza Esto que hace los huevos Venga, llama al robot Llama al robot Uy va Teléfono Ahora vengo Vale, ya estoy Ah Sí, venga Vamos a llevarnos ya Al puñetero bicho Al cielo A ver Ahora Bueno, que sí Que nos vayamos hacia lo antes posible A devolver A llevar el bicho Al sembrado Macho Y yo pues Me voy a ir largando De aquí Esto es como una mazmorra ¿Puedo ser el exterior? No puedo salir al exterior No puedo salir al exterior No puedo salir al exterior Joder Espérate, no había una forma más rápida de salir Estoy seguro que había una forma más rápida de salir No, así no Creo que me he perdido No, a ver No, a ver Por aquí arriba Tenía que haber alguna cosa Si yo me acuerdo Macho Aquí está A ver Había una estatua Por Como mierdas Me voy de aquí Pero es que hubiera una estatua Que también podía haber vuelto por este Y hubiera sido más rápido Por la que me he bajado Venga Volver a hacer este Así Vale Con esto Todavía no he cambiado Todavía no he ido a la consigna Tengo que ir a la consigna Se me va a olvidar Bueno Con esto vamos a terminar ya Las puñeteras misiones De estas De De las gemas de reditud Salvo La que me falta Que no me quieren dar todavía Que sea después del templo De todas formas El premio que te da Que te da Bartolo Por todas las gemas de reditud Es una puñetera gilipollez Es una Es un Pues esto Un zurrón de Para poder llevar Estoy yendo aquí A Altaria Pero tenía que ir Al Calabarzas Que está ahí Que son 9000 rupias O sea Un zurrón de estos De 9000 rupias Que no vas a llenar En tu puta vida Igual que no vas a llenar El de 5000 ¿Por qué? Porque es que no Te van a vender Nada Para que te compres eso O sea Lo vas a tener Vas a tener el zurrón Pero no lo vas a llenar Y si lo llenas Es porque no puedes comprar Ya nada más O sea No vale para nada Son unas misiones Totalmente optativas Que no Que no No aportan mucho Toma Aquí tiene su topo Le gusta tirar las cosas Desde lo alto ¿Sabes? Al robot Con esas piernas Yo no sé cómo puede Mantenerse de pie Genial Lo has conseguido Pero ¿Qué cojones Es esto? Si no es que ahora Voy a tener que pasarme Los días de sol Trabajando en el campo Efectivamente Le deseo mucha suerte Don hombre topo Bueno Quiero decir eso Pues vaya Ya tenemos A quien trabaje el sembrado Me alegro que me hayas buscado Trabajo ¿Sabes? Me alegro que hayas hecho De intermediario Te podría pagar tus honorarios Pero también te podría dar 5 gemas De mierda Bien Nada 75 Ya solo me faltan 5 más Que son de la prueba Que me falta por hacer Ahora Como ya no me queda Ah Espérate Voy a la consigna De los huevos Ya no me queda Ninguna Bueno Me quedaría Voy a hacer el templo Ahora Voy a la consigna Voy a dejar Voy a dejar El saco de bombas extra Que me he encontrado En un cofre Y voy a coger La botella Que me encontré En otro cofre Y guardaré Y en el siguiente vídeo Pues haré El templo El último templo Que la verdad Que no me acuerdo Como se llama ¿Vale? Lo dejaré para el siguiente vídeo Puede ser largo Bastante largo Una hora Pues siempre son de una hora Seguramente será de una hora también Vamos Ups A ver tú Joder Venga ya macho Me sueltan la charla cada vez Esto no lo quiero Está lleno de bombas La puede haber guardado ahí Pero bueno No Esto es lo que quiero Efectivamente Venga bla 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 Eso es lo que oigo Tú puedes mejorarme alguna cosa No me vendría mal Para arriba Suena el otro teléfono De verdad Me cago en todo Voy a tener que editar este vídeo mucho Ahora vengo Vale pues ya me han llamado Al teléfono fijo de casa Y al móvil No sé que más pueden hacer A ver estos son objetos Que pueden mejorar Yo solo quería mejorar Eh espérate Porque tengo esto todavía Ah no Esta es la de semillas Vale Pensaba que era de bombas Me falta un cuerno de mierda El cuerno me lo pueden dar En lo de cortar El bambú Que luego lo tendré que volver a intentar En algún momento Y nada No puedo mejorarlo todavía Y por lo menos esto Yo que sé Para hacer algo Sí pues lo mejoro ¿Qué más da? Por mejorar algo Podría comprar también La pieza de corazón Pero ya te digo Prefiero ya que estoy Pues me gasto la mitad del dinero Solamente en mejorarlo Porque la prueba Me la van a dar dentro de poco Y ahora mismo Una pieza de corazón No me hace nada Bolsa de semillas medianas Sí, sí Nada, nada Ahora a ver Dejadme ver una cosa ¿Cuántas piezas de corazón tengo? Ahí va Pues sí Sí marcaría una diferencia Ahora que lo estoy viendo Una pieza de corazón Más que una menos Pero no Soy así de ruin Y no voy a gastarme el dinero Bueno Voy a guardar Y en el siguiente vídeo Pues tendréis el templo De la... La verdad es que no sé Qué nombre tiene Así que no sé Para qué intento decir el nombre ¿Dónde estás? Punto de guardado Aquí Te salen ¿Dónde estás? Te salen Gracias por ver el video.